Quiero ver un poco de tu boca Quiero estar en tu piel, tu perfume de miel No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida y yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento De que un pocetaje o otra novedad Que no fumas de jodernos Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Por el cielo Me baila guapa a la seca Todo el mundo en partida en la discoteca Me baila guapa a la seca Todo el mundo en partida en la discoteca Me baila guapa a la seca Se saca down Let's go El viejo sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor De tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Besa la velocidad Y como me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti No hay gravedad que me pueda elevar 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 No hay gravedad que me pueda elevar